...mujeres, porque hay un estudio que dice que hay un estudio que dice que esto de los egresos e ingresos a los colegios se han transformado verdaderamente en una pasarela, es decir, muchas veces ahí es donde las mujeres vuelcan toda su personalidad y se visten de manera particular, lo que genera obviamente, de repente resquemor o celos o competencia o competitividad transformando esto en una verdadera pasarela pasarela, los colegios son verdaderamente pasarela y provoca competencia entre las mujeres y también otro punto que Infobae dice que las mujeres después de los 40 se transforman en unas segundas adolescentes, pasa por aquí ¿Qué opina con respecto a este tema? ¿Nos vestimos para agradarle a otras mujeres, para sacarle pico a otras mujeres? ¿Es así? ¿Es así, tan así? A ver, yo creo que hay de toda la vida el señor como se dice, pero en realidad si hablamos de las mujeres después de los 40 y los hombres en realidad es una etapa de la crisis media, que está definida en psicología y que en el fondo tiene que ver con una crisis de la edad media en donde uno está en la edad media entonces en el fondo que te queda más o menos para atrás que para adelante lo mismo, estamos justo empezando los 40, 60 la segunda parte de la vida y será que es como una segunda adolescencia donde uno ya estuvo hijos por ejemplo por ejemplo, crió la mayoría y ahora como que quieres hacerte tu tu recauchaje en el cuerpo tu operacióncita y quieres mostrarlo parece y quieres que te vea A ver, hay dos temas como les digo hay mujeres que claro necesitan la validación de los otros sea de 30, de 20 de 40, de 50 y más Ya, entonces tenemos ahí ¿de qué depende necesitar la validación del otro? ¿Por qué nos pasa eso? De la baja autoestima básicamente de que no hay una base sólida en donde concretamente tu entorno más cercano cuando fuiste desde bebé hasta los 7 más o menos no te dieron una base sólida en donde tú dijiste yo valgo porque soy un ser de luz un ser humano no por lo que llevo no por lo que hago o por lo que llevo o por lo que llevo siempre es por baja autoestima no puede ser que a lo mejor hay gente yo siento que hay gente que simplemente le gusta mostrarse le gusta brillar no mostrarse en el tono negativo porque de repente yo siento que en Chile le damos mucha carga negativa a muchas palabras el mostrarse de 16 es que me siento increíble tengo mis buenas pestuguitas mi buen potito lo voy a mostrar y eso es yo creo el tema de la crisis no hablo por mí claramente cuando hablo de potito no, 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 no no, 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 no será, no, no no necesariamente sea por una baja autoestima lo que pasa es que aquí me preguntó en el fondo las personas que quieren hacerlo otra vez de los otros ¿por qué pasa? y eso sí pasa cuando uno necesita el refuerzo pero por ejemplo no sé yo una de las cosas que he ganado últimamente es ir a buscar a mi hijo en el colegio ¿y cómo vas a vestir? muchas veces me pasa a veces voy de pijama con una chaqueta y otras veces me pasa que vengo del canal o vengo de algunas cosas y me muero de vergüenza ¿por qué? porque vengo de con taco y como así pero si tú eres especialista deberías autoterapiar decir ¿y qué me importa a mí? pero eso ¿por qué? ¿qué te genera vergüenza en la entrada del colegio? el escrutinio del resto porque no es muy adecuado porque además voy muy maquillada y otra cosa ¿por qué no es adecuado? porque si es un sitio de tránsito de paso porque nadie se va a instalar en la puerta del colegio todas las mamás diversas, variadas tienen distintas pero uno está como 15 minutos esperando a los niños por lo menos en mi colegio están todos ahí esperando como a los chicos que salgan y mirándose ¿por qué uno tendría que reprimir? ¿o por qué uno tendría que reprimir lo que uno es? ¿por qué le importa al resto? ¿cómo no esté vestido? ¿cómo no esté maquillado? y esa es una característica de los 40 o de esa edad en donde uno dice llegué a un momento en que ya tuve guagua o sea, peli como que hice de todo me echaron de una pega entonces ¿cómo bebiste? pelinado, pelinado, puntado he hecho lo que quería es lo que quería he pololeado también entonces es como decir ¿qué me va a importar lo que digan los otros? y generalmente esa vibra que dice Michael tiene que ver con que uno llega a brillar y llega brillando y hay buena onda yo cuando digo que vengo del canal claro, vengo un poco inadecuada pero yo generalmente me arreglo tú llegas bastante inadecuada me han dicho la gente de ese local en esos 15 minutos que tú dices de espera todos los niños saliendo las mamás allí esperando cuando se tuvieron que estacionar por allá y venir caminando la puerta en el colegio ¿te ha pasado que se haya ido una mamá y el resto la pele? como ay, cáchate la galla como bien vestida no hay que ver ¿cómo se vienen tacos y maquilladas? ni que fuera para la tele no, a mí no yo me imagino que sí no, 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 a ti no digo tú tú, estando allí ¿te ha pasado que las mamás se queden pelando a otra mamá que ya se fue? no, no, no es que yo siento que el lugar donde yo llevo a mi hijo no es muy así en realidad van de todo tiene que ver con lo que tú quieres también para tu hijo y para ti me han hecho de repente pararme y decirme ay, ¿dónde te compraste el vestido? si es la buena onda ah, pero es buena onda tenemos un tweet despierta con mp el hashtag el día de hoy este es un tema de conversación que nos convoca hoy día porque Paulina Kohn dice lo siguiente siempre he visto arreglada y con estilo como buena diseñadora y profesional soy joven y me cuido es cierto lo que dice ahí ¿qué dice ahí? dice en este colegio hay puro mandoneado mejor te vienes a la casa ah le dice el hijo oye, pero me gusta lo que dice ella porque finalmente ella habla de lo ella se desempeña dentro del diseño y no puede desdecirse de lo que a ella le gusta o de su profesión entonces de alguna manera se viste de punta en blanco porque en el fondo ella está comunicando lo que ella es y no está tratando de ser o sea, si tú eres una estrella de la televisión y vienes al programa a comentar sobre la psicología y estás maquillada bueno, finalmente tiene que ver con la actividad a la cual tú te desempeñas pero eso tiene que ver con un poco la personalidad algunas son tratamos de pasar más piola pero también a uno le gusta brillar como dice Michael o sea, yo creo que toda mujer tiene una necesidad de poder a ver, es que hay un tema cultural también en donde las mujeres tienen que estar arregladitas entonces a veces uno se revela porque es cultural porque nos han enseñado eso si llega una niñita como despeinada las profesoras estamos hablando desde chicas ¿qué pasa con la mamá? que no la peina que no la... en cambio si llega un cabrón chico despeinado como que no es mucho el cabrón chico estaba jugando ¿qué tiene que decir mal? ¿qué pasa cuando esas ganas de brillar cuando esa forma de ser de la mamá no va de la mano con la forma de ser que al hijo le gustaría y empiezan estas especies de conversación entre mamá porque partimos hablando de esto a raíz de las mamás hot mamá encuentro que esa falda es muy corta mamá es mucho escote para venir al colegio mamá que es otra técnica que en cierta ocupan los niños no mamá mejor déjame en esta esquina yo camino a esas cuadras solo porque realmente es como que estuvieras hablando de mí o mamá de verdad o mamá no claro después ya parte con mamá no me di el besito de la despedida estacionarte un poco más allá pero cuando la forma de ser no va de la mano de la forma de ser que quiere el hijo ¿cómo lo pueden enfrentar las amigas? a lo mejor lo están viviendo con un hermano chico con un sobrino con un hijo yo les voy a hablar desde mí como mamá y bueno también dentro de la psicología y lo que yo he pensado de esto a mí me pasa eso con mi hija de 12 además tiene una hija una hija de 12 ella se baja una cuadrante no que tenga con el hermano mi hijo no mi hijo es 7 es como mamá que son mamá déjame sentado en la sala te dice el hijo sí lo llevo y lo siento en la sala pero mi hija de 12 claro y yo le he dado ese espacio yo he tratado por ejemplo de no invadir cuando yo llego le aviso si es que yo me la tengo a llevar generalmente sea sola pero si tuviera que ir a llevar el aviso respeto su espacio ¿por qué le pasa eso a la de 12? porque ella es distinta a mí como muy distinta pero a la segunda mucho más en el sentido de que a ver ella está pasando una etapa difícil porque te está buscando su identidad dentro de esta búsqueda de identidad los niños no quieren parecerse a los papás nunca en ese momento y después van rescatando cosas pero en ese momento nada y además ella tiene como una cosa mucho más bueno es parecida a mí yo antes era mucho más ¿y si es por el vestuario la mamá tiene que cambiar el vestuario? no ella una vez me dijo eso quería preguntar ¿por qué tanto color? porque yo soy bien colorida yo soy bien colorincha en realidad yo quiero preguntar Johanna justamente esto que se confunde digamos si a los 40 años la mujer tiene su segunda adolescencia más una chica de 12 años que en el fondo está entrando en la adolescencia ¿existe algún tipo de competencia entre madre e hija? porque tú tienes una hija yo tengo un hijo yo siento que es muy diferente tener un hijo o tener una hija en esas circunstancias pero tenemos un twitter lo vamos a revisar despierta con EVP es el hashtag del día de hoy nuestra amiga Sandra Sangüesa dice creo que va ya tener los hijos más grandes a los 40 deja la maternidad en prioridad uno permite mirarse de nuevo como mujer eso es lo que es muy cierto eso también ¿no? tenemos una llegada oye se nos va a hundir el barco el día de hoy nos acompaña una chica que es ex supernova ella también es madre es muy contestataria es muy rebelde ella se llama Connie Levine está aquí mujer entre la medicina ¿cómo estás? muy bien ¿cómo estás Connie? super ¿cómo andas? bien bienvenida ¿cómo estás Cole? soy mamá hola soy mamá ¿eres mamá? ¿cuántos tengo dos chicos? tengo dos ¿de qué edad? harta pega tengo una de 6 y una de 17 ¿y las vas a llevar? ah de 17 claro sí bueno es hija adoptiva pero es hija claro que sí ok estamos hablando de ese momento en el que las mamás o papás llevan a los hijos o los buscan al colegio te pasó seguramente con tu niña de 17 años ¿a qué edad la adoptaste? es que yo la conozco de los 6 pero viene con nosotros desde los 14 y medio perfecto mira justo la edad problemática y compleja la preadolescencia la adolescencia la llevabas al colegio Connie sí y la voy a buscar y la vas a buscar todavía pero ella no se hace rollo o sea está como feliz yo creo de que la ella buscaría dejar es mucho peor irse en micro y pasa en el colegio de tu hija que se genere esta suerte de competencia en ese terreno que las mamás se miren cómo va la otra vestida que los papás se miren en qué auto llegan no 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 el colegio de mis hijas no es así menos mal depende de los colegios sí 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 es un colegio bueno que era municipal ahora es particular subvencionado pero no es desabondante no se da esa competencia no 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 me he fijado por lo menos por lo menos yo no me he fijado en nada y nunca se han quedado como pelando igual de repente ponte tú ahora tengo una reunión en el colegio con la profe de mi hija que igual es un poco mayor entonces ahora va a tener que llegar así ¿cómo cómo? y como peinar y entonces me la miraba pero también estás maquillada ¿tú crees que te van a mirar así? no sé yo creo que es que ella como que viene llegando entonces ahí estamos conociendo tú dices que es mayor ella la profesora sí y es como vaya qué onda es de la vieja escuela ah old school literal y luego eso que uno dice ya los profesores y los colegios que se supone que deberían tener como súper integrado no además súper integrado deberían tener la no discriminación la no segmentación y que de repente uno sienta que te van a ver así y de repente cuando uno va a reunión de apoderados va a hablar de las notas y si estáis muy maquillada es como que desconcentras a la profesora yo también tengo reunión hoy día y voy a ir así con taco alto tenemos un twitter dice lo siguiente mi abuela dice cintia mi abuela me enseñó que uno se tiene que levantar lista para salir y a sentirme y al sentirme linda y a sentirme linda dice ella pase lo que pase como que fuera lo cultural es cosa de actitud tengo una pregunta yo tengo la pregunta para Joana Nar que justamente quedó planteada antes que llegara el coni porque tú también tienes hija yo tengo hijos yo siento que es un poco diferente ¿qué pasa con la competencia cuando ya si la mamá a los 40 años ¿qué edad tienes tú coni? yo tengo 34 y tengo una mamá regia estupendo ¿qué pasa? justamente como el caso de la coni si has tenido tú alguna vez esta disyuntiva entre si pucha mi mamá tan arreglada no es necesario o desde el punto de vista de las hijas esta competencia madre hija ¿se genera? ¿por cómo se ve? se genera yo lo veo yo creo que es un tema es distinto en todas partes obvio pero si se ve se ve ahora yo con mi hija no porque somos muy distintas porque además yo desde siempre me prometí ser madre madre así como madre madre como no sé si leona es la palabra pero se define como leona o sea en el fondo ella es mi prioridad y ella es todo entonces de esa lógica yo no voy a competir con ella no cabe en mi cabeza algo así al contrario yo soy algo como inconsciente de repente que no es tan exprofeso no es tan a propósito cuando tú lo tenís bien consciente de que no puedes competir con tu hija y que en el rango como que es el turno de ella claro eso no pasa ¿y a ti te pasaba con tu mamá que de repente decía me pasaba ¿sí? sí porque yo era la mayor ¿y qué onda tu mamá? ¿quién competía con tu hija? mi mamá es que mi mamá no es como que se arregla pero siempre anda muy bonita porque mi mamá es muy bonita de cara entonces hasta el día de hoy usaba jeans apretado y eso te daba celo no 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 me sentía un poco insegura porque claro yo me pegué una engordadita a los 13 entonces como que me producía como inseguridad oye y tus amigos decían hoy tu mamá es súper rica o sea ¿no? sí vamos a casar con tu mamá y oye voy a ir a tu casa hasta tu mamá ah qué incómodo eso es como desubicados sí qué raro pero bien no son jamás ubicados ¿te pasó Michael? ¿te gustaban las amigas de las mamás de tus amigos? no con lo general las mamás un poquito mayores en mi caso pero te quería preguntar ¿quién compite con quién? es la hija que compite estamos yéndonos a lo general la hija con la mamá que siente que la mamá es demasiado linda y le puede quitar sus amigos por un lado o es un tema de la mamá hacia la hija yo creo que es un tema absolutamente de la mamá estamos hablando de alguien que en el fondo no ha tenido una satisfacción plena en donde pueda ver porque uno puede ver cosas reflejadas en la hija que son de uno y sentirse orgullosa pero de ahí a competir es otro tema porque en el fondo como decía ella aquí este es su espacio y son círculo exacto o sea tú tenés tu propio círculo no tenés por qué ir a ir a rompir en el de tu hija pero por ejemplo a mí no me pasó eso en todo caso pero igual era rollo mío o sea era como claro y que te generaba el resto además oye en el caso de una mamá